Muy buenas, vamos a jugar a Neo. En la parte anterior nos vengamos de Kelly y rescatamos a nuestro espíritu guardián. Pero este solo era un peón, así que nos toca volver a Inglaterra. La guerra contra el Imperio Español y el Reino de Irlanda no cesa, y su coste supone un tremendo varapalo para las arcas reales. Para colmo, además de los altos impuestos y los yermos, cultivos que asolan a los ciudadanos ingleses, la reina Isabel ha fallecido. Volvemos a la Torre de Londres, donde todo había empezado. ¡Gracias! 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 Gracias. Parece que William se ha quedado con un regalito de Kelly. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dejo de bloquear. Dejo de bloquear. ...? Gracias. Me he vuelto hacia atrás. Sería por... ahí es por donde me metí, así que tenemos que ver primero este nivel de abajo no, primero arriba, arriba fue donde habíamos acabado el tutorial por lo que avanzara menos y tanto que avanza menos pero no hay nada más aquí no hay nada más no hay nada más no hay nada más si que hay demonios aquí no hay nada más no hay nada más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Como dice Respect de la Catana no tengo ninguna habilidad, vamos a poner al menos... ¿Dónde estaba esta? A lo mejor ya la hice Ah, sí, la tenía, vale. En este momento con eso nos apañamos Espero bien tener las habilidades a final de combo Pero bueno Espero que no hay uno Ah, claro, no estoy en la cuesta la que toca ¡Gracias! 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 ¿Qué veo es? un... sí, un guardia con hacha un momento para confundirme de botón un momento para confundirme de botón creo que solo las hachas tienen hiperarmadura mira que bien me he recuperado toda la medicina gastada esto va a abrir atajo hasta este santuario de aquí en cual todavía no lo habíamos visitado creo es curioso pero en toda esta zona ya no puedes hacer ninguna modificación de habilidades ni siquiera puedes preparar jutsus uff la cámara se recoloca automáticamente con las paredes para que no te obstaculicen y si la vas intentando recolocar tú la lías no por ahí ah, es un arquero me dejó ese cofre me acabará volviendo no es arriba no, 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 es arriba no es arriba no, es arriba hay esta es la habitación de estos dos Creo que había llegado por aquí Así que en realidad debería subir No bajar Sí Me la he vuelto Y se vuelve bajo No, pues entonces solo queda que podamos subir por aquí No, por aquí no se puede subir Y eso no es baja Eso también no es baja Me imagino que tendría que pelear por aquí No bad ¡Suscríbete! 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 Ah, vale, sí, hay un rastro de puerta. No me veas que estoy en el mismo sitio No, no puede ser, he bajado Este tiene que ser un sitio nuevo No, no puede ser Tuma Empieza la Juerja aparentemente Siguiente Vale Eh, son como Kelly A Kelly no le gusta nada el martillo No, no puede ser No, no me voy a matar No ¿Qué le tiene un problema? Es que no controla la defensa Madre mía, menuda masacre han hecho estos aquí Pieces de armadura de 150 Vale, me parece que me voy a parar aquí a farmear El único problema es que no hay ningún santuario cerquita Bueno, tampoco está tan lejos ese Lo voy a lanzar un poquito Por si hubiese alguno Pero esta creo que me quiero parar ahí Si, si, este es ya final ¿Cuál es lo que me está haciendo? No, no me voy a hacer No, no tengo No, no hay nada No, no hay nada No, no hay nada No hay nada ¿Qué le dices? Bueno, voy a intentar sacar un flechazo Noventa y cuatro honor, este sí que es un buen sitio para conseguir honor Voy a sentarme en el santuario y ya vendría aquí a farmear Eso si he visto nada, solo una Ah, mira, me han bloqueado la salida Suerte que no he gastado tontamente de infusiones Tal vez no Me he servido como yo para la Queen Elizabeth Lula de las siete seas Y nada me escapa de mi lado La Amrita de Japón tiene el poder de permitir que cualquier persona conquistara toda la Europa No, todo el mundo La pasión de nuestra hermosa Queen Sinceramente dejó la fecha del país en nuestras manos ¿Villiam, me acompañe? Tu país necesita... Ya, lo Golden Qué extraño Qué extraño ¡Gracias! 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 ¡Únete a mi hacha! ¡Gracias! 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 A nivel verde! !! Ahora, de estar. Hay misiones de locazo de un nivel y de otro. Porque puedo hacer las misiones del ocaso... Tenía un par de misiones del ocaso... Disponibles y, varían las misiones del ocaso en función. En función de eso Vale, una cosa que menciono sobre las misiones del ocaso Bueno, que he mencionado Siempre he dicho que me iban Cambiado El orden, eso teóricamente como empecé a jugarlo Antes a lo mejor por eso me he estado poniendo El ciclo de las misiones del final Que igual están marcadas Por tiempo Y cada día se van cambiando así Y por eso me están saliendo las del final y no podía hacer ninguna Porque eran del final totalmente del juego Ya que son temporales Y cuando estaban El día del lanzamiento Europeo No, todavía estaban en misiones de atascar Realmente no sé muy bien qué pasó con eso Pero bueno, aún queda mucho Nos quedan unas misiones secundarias Que he jugado una de ellas Que es esta, curiosamente me pone en nivel 141 Y esta es en nivel 145 Y esta es exageradamente fácil Y esta es una monstruosidad Y esta es una super monstruosidad Para la cual recomiendo venir con más equipación Y hasta que no tenga más equipación No pienso volver a intentarlo Porque uno de estos dos Se cura Mientras es simplemente pelear contra estos dos simultáneamente Tachibana y el de la lanza Y uno puede tener Que se cura 800 puntos de vida Al segundo al azar Una vez lo maté y el siguiente intento Se estaba curando Bueno, pues nos queda mucho Bueno, mucho Imagino que a partir de aquí empezarán a ser repeticiones De misiones originales sin más A excepción de esa de ahí La primera de todas Que sí que parece que es algo que sea La que acabamos de hacer Un poquito más difícil Algo que no me cuadraría No, esto parece que es una Ay, es la primera del juego Vale Sí, con esto hemos acabado Las misiones principales nuevas Hemos acabado como tal Ya es lo que Repetir Esto digamos es la nueva partida más Esto es la nueva partida más Desbloqueada Son las misiones principales Tal cual Simplemente Más difíciles Repetir las exactamente igual Pero más difíciles No creo que sean tampoco el mundo del caos Con ese color Simplemente es La misión inicial Solo que todo eso Tiene el nivel 165 En vez de tener el nivel 1 Que estarías aquí Con lo cual Sí, hemos acabado el juego como tal Nos queda una misión secundaria Que no he hecho Y esa pelea de Tachibana Y demás Bueno Pues Ya hice las valoraciones En La otra Parte Cuando salieron los títulos Pero me gustaría comentar Alguna cosita más Del juego Como ya había dicho Estaba chulo En el tema de la historia A mí personalmente me ha gustado Es normalita No está trabajado mucho más Pero la mayor parte de personajes Son carismáticos Y como estamos hablando De un montón de figuras históricas Y eventos Históricos bastante chulos A pesar de que No le hayan puesto Mucha personalidad A William No tenga mucho diálogo Ni No sé cómo decirlo Coja protagonismo En la historia El hecho de Hablar Dialogar los temas Que están pasando Y demás A pesar de que no pase eso A mí personalmente Me ha gustado la historia Por eso Por lo que es la ambientación Y el tema histórico Y los personajes Mola En ese sentido Mola No es un super historión En el estilo De que por lo demás William no hace Mucha otra cosa No llegamos a saber Aún El tema de Su espíritu guardián Porque Lo tiene De donde lo sacó Podían haber Trabajado un poquito más Ya que A pesar de que Está basado en una figura Histórica Auténtica Se han desmarcado Mucho de eso Ya que William era un Comerciante Creo que Bueno Sí En algún momento También se lo podría haber Llamado pirata Pero un comerciante Que llegó A Japón Después de haber Estado Siendo atacado Por piratas Portugueses En la zona Creo que Si no recuerdo mal Había sido por Primero Sudamérica Por donde había ido Y le habían atacado Los piratas Portugueses Pasó por Hawái Donde la mayor parte De su tripulación Se amotinó Y se quedó allí Hicieron muy bien Porque luego Nada más Llegar a Japón En la historia Auténtica Los Unos No eran católicos Unos Monjes Portugueses Como William era Protestante Creyeron que Venía a Andar por saco Con lo de la fe Y luego Dijeron que era un pirata Y que Venía a saquear Y demás Y directamente Lo encarcelaron Esa fue Su llegada a Japón Después de Casi haber muerto De Ataques de piratas Y cruzar el mar Y luego a Japón Y lo encarcelaron Pero Consiguió reunirse Con Tokugawa Yaya Su Tokugawa Quien le Cogió a precio Y le permitió Ejercer de mercader Y básicamente La vida de William Fue Estableciendo Puertos de intercambio Entre diversas Colonias Y más o menos Se quedó Presos en Japón No sé si lo llegó A salir Esa parte De la historia No la vi Pero Y esto Como decía En la intro Le dio un rango De samurái Le dio tierras Y estatus De noble Y dijo Que le dio El nombre Sir Anjin De Miura Eso es cierto Dijo Que William El forastero Que había llegado El gaijin Que había llegado A Japón Había muerto Y ahora Solo estaba El samurái Anjin De Miura Y no le permitió Abandonar Japón Así como así Los portugueses Le intentaron Para librarse De él Lo intentaron Ayudar A que escapase Pero este Se quiso quedar Y ejercer De mercader Durante un tiempo Para ganar dinero Para enviar A sus Familiares A su mujer E hijos Bueno no sé Si tenía hijos Pero sí mujer En Inglaterra Los cuales no podía visitar Porque claro No dejaban irse Y no se quiso marchar En ese momento Porque Hombre Después de haber alcanzado El estatus noble En Japón Y todas Las oportunidades Que daba El país Irse Cuando todavía Irse a escondidas Cuando todavía No había conseguido Riquezas Para dar A su familia No le parece Una buena idea Al menos eso es lo que cuentan Según las interpretaciones De sus cartas Sin embargo Que al final Con el tiempo Acabó Casándose Con una mujer Japonesa Y estableciéndose Aquí A su hijo También le dieron Estatus de noble Pero Después de una De las pesquisas Que pasó Una No guerra Porque estuvo Sin guerra a Japón Bastante tiempo Por todo el shogunato Estuvo bastante estable Pero Aparentemente Su estirpe Desapareció Con su hijo No hubo rastro Ni se sabe Que pasó con él Aún así Me estoy leyendo más De la historia De William Es un personaje En la historia Muy muy querido Tiene dos fiestas nacionales En Japón Con lo cual Sí Marcó mucho Y no fue el primer samurái En muchos sitios Lo explican Creo que en el propio juego Lo explican Como el primer samurái Bueno No será en la carcacha Del juego Pero en Reviews Que he visto Bueno reviews En descripciones del juego En varios sitios Siempre mencionan Como el primer samurái Occidental En realidad No El primer samurái Occidental Como alguien ya dijo En los comentarios Es el samurái De obsidiana Contra el que peleamos En el castillo De fuego Que era un portugués No sé si era un esclavo Como lo pintan aquí Pero era portugués Teóricamente Y creo que sí Que estuvo bajo las órdenes De Nogunagaoda Y ese es el Teóricamente Primer samurái Que se tiene conocimiento Que era Occidental En cuanto a lo de las Los comercios Casi nunca No se establecieron Apenas con Inglaterra Fue siempre con holandeses Con que los que más Se intercambiaron Con Japón Fueron los holandeses Inglaterra Se acabó reuniendo William Con unos ingleses Para darles Posibilidad De Establecer puntos De comercio Y demás Y le trataron Bastante mal Al ver Que se Digamos que creían Que se había vendido A los japoneses Al ver Que había adoptado Totalmente Sus costumbres Y hablaba su idioma Y todo Después de tanto tiempo Era normal Que lo hiciese Y por eso No tuvo muy buenas Relaciones con Inglaterra Precisamente Y fortaleció Más las De Holanda Y al final De su historia Creo que Estuvo intentando Comerciar Por Vietnam Si no recuerdo Por toda Esa parte Estuvo intentando Establecer colonias Con Ya no tanto éxito Y murió en Japón Si murió en Japón No recuerdo Si al final Había vuelto A Europa Me parece que no Además es que En aquella época Un viaje como ese Era una Animalada Tenías Pocos No te aseguran Que te saliese Nada bien En un viaje Tempestades Piratas Con la de piratas Que había por aquella época Bueno Pues en el marco histórico Como podéis ver El juego se alejaba bastante Por lo cual Se podía haber tomado Más libertades Y haberlo hecho Dándole un poquito Más de historia Al principio Para darle Más No sé Más fuerza Al personaje En el sentido De los eventos Que habían pasando Porque En muchas partes Vas como un personaje Silencioso Que no hace nada Y en casi todas las misiones Te pasa lo mismo Simplemente te dicen ¿Qué tienes que hacer? Y llegas y apareces Y no tienes Ninguna reacción De William Sobre por qué Estoy yendo allí No sé Al menos haber puesto Estas misiones Desde el punto de vista De William Yo habría hecho mucho más Narrado Desde el punto de vista De William Para así darle un poquito Más de personalidad Personalidad Es lo que Estaba intentando decir Sí Ya que solo en Momentos importantes De intros Vemos que habla Y muchas veces Incluso por ejemplo La intro De introducción Con Hanzo Gahatori Apenas habla Apenas reacciona Después Cuando se conocen No hay un Establecimiento La relación entre ellos La amistad Ni nada Pero bueno En general Como decía El resto del mundo Es carismático El marco histórico De Japón De este momento Es espectacular Por lo que A pesar de no estar Currado por el otro lado Está bien Muy bien Pues con eso Que me quedo Por comentar En la parte anterior Ya que lleva Muchas horas Seguidas jugando Y no sé Me acuerdo de decir nada Acabamos esta parte Ahora pues Imagino que Quiero Primero quiero probar Un poquito La nueva partida Más La podría hacer En streaming No sé Muy bien Que haré Aunque realmente A mi siempre me ha gustado Más nueva partida Que nueva partida Más Me interesaría más Empezar una partida Desde cero Viendo En nueva partida Como se puede hacer Realmente Una build Interesante Sin llegar a estar Rota Con la magia Es decir Con Poniéndote las cosas Que bajan la defensa De los enemigos Que te regeneran La estamina Aprender a utilizar Bien la katana Ya que en este Al final me centré En lo bien Y lo simple Que era El funcionamiento Del hacha Me centré en eso Y ahí nos quedamos Pero la combinación De la guardia Y demás Me gustaría mucho Aprender a manejar Bien la katana En este juego Ya que parece Que puede ser Una pasada El único problema Que tiene la nueva partida Como tal Es lo que mencionaba Y es que Estás muy limitado A Solo ciertas habilidades Hasta que Completas ciertas misiones Con lo que te limitan La build Para una segunda partida Resulta también interesante Para ver Si el camino Que tome en la partida Es el más interesante Puede haber hecho cosas Ahora que conozco Mecánicas del juego Y habilidades que son chulas Ver cuando se pueden ir Desbloqueando Y ver como Afectan eso al juego Y haciéndolo desde el principio Eso me interesaría bastante Luego más adelante Lo que sí que se puede hacer Es Coges una partida guardada Reseteas al personaje A nivel 1 Algo que Te deja hacer el juego Y mola mucho No te hace Respect Sino que permites Tener el personaje A nivel 1 Pierdes toda esa amrita Y Coges y te pones En la primera misión Ya tienes Todos Las habilidades Desbloqueadas Para ir comprando Como tú quieras Ir haciendo el personaje Totalmente A tu gusto Y si hay alguna misión Que no quieras Te la puedes saltar Y no tienes que andar Como loco Buscando los Kodama Puedes ir con Las bendiciones Alegremente Muy bien Pues espero que os haya gustado Lo que ha sido La campaña principal De este juego A mi personalmente Me ha gustado mucho He tenido ciertos puntos De cabreo Por sobre todo El hecho de Jugar del tirón Tantas tantas partes Acabas un pelín saturado Y se acaba notando Pero bueno Decidí Quería grabarlo Lo más rápido posible Y es El problema que tienes Si quieres grabar vídeos rápido Si quieres conseguir Grabar el final Cuanto antes Ese tipo de cosas Tienes que jugar Bastante rápido Al menos Afortunadamente Me ha gustado Que fui con calma Intentando coger Los Kodamas De las fases Para hacer una partida Un pelín más Chula en ese sentido Así que es cierto Que en algunos momentos Creo que No fue una buena decisión El llegar al final De la fase Ver que me faltan Y empezar todavía A dar vueltas Cuando era el final Del vídeo Aún creo que No había mucho problema Porque simplemente Ya lo avisaba Y decía Voy a ponerme a dar vueltas Por el escenario A ver que encuentro Pero en otros momentos Sí que es cierto Que rompía Por ejemplo En esta parte Cuando iba a pelear Contra el jefe Me iba a pelear Contra el jefe Ponerme a pelear Contra las apariciones Rompía un poco El momento Pero es que no deja De ser un juego Y hay cosas Que desgraciadamente Solo te puedes preparar En ciertos momentos Y no tienes que rejugar La fase entera Y claro Cuando estoy intentando grabar Luego tener que rejugar La fase entera Para encontrar los Kodamas Y empezar el vídeo Mostrando toda La locación De los Kodamas Y teniendo que pelear Otra vez contra el jefe Ridentizaba mucho Por eso fue por lo que Preferí Enseñarlos De esa manera En caso De que Si hubiese hecho el otro Claro, imaginaos Que acabo contra el jefe Lo mato Y digo Muy bien Pues luego En la siguiente parte Enseñaré Los Kodamas Repito la fase Donde estén los que me he dejado Y tengo que grabar el final O el jefe O editar el vídeo Para añadirlo después Con Lo que sería un problema Ya que entre que se edita Pasan Unas cuantas horas Lo que hace Que el resto De partes No las pueda subir Por ejemplo Ahora mismo A día de hoy Tengo una parte Que estoy editando Que fue Dos misiones secundarias Que grabé Antes del castillo ¿Dónde está? Aquí Mira el castillo de Sagoyama Antes de grabar el castillo de Sagoyama Hice Una misión secundaria Por aquí Que era la montaña del Rebendim Un remordimiento O una de estas Y empecé el castillo Y como mencioné El castillo de Sagoyama Fue Horrible Si no te conoces Ese escenario Fue horrible Entonces ese vídeo Donde edité la parte Del final Del castillo Simplemente dejé El principio Donde empezaba Y mostraba Como había Empezado a cambiar La build Probando los buffs Los estados positivos Que te podías poner Con la magia Y Aún a día de hoy Youtube todavía Lo está editando Todavía no está disponible El vídeo Como son misiones secundarias Puedo coger Y simplemente Si dentro de un rato Sigue atascado Cojo Y las repito ahora Y ya está Ya que al fin y al cabo Era una Creo que era una Misión secundaria Como tal Era Sí, era la montaña del Rebendim Era la misión secundaria De El lugar donde habíamos Peleado contra El super samurái Que reventé con la hacha Ese jefe Que teóricamente Es de los más difíciles Y la hacha Le pasó por encima Bueno Pues ahora sí que sí Gracias por haber seguido la serie Y nos vemos en una partida más Hasta entonces